Vamos a nuestra compañía, es Rosemary, que también está llegando, pero ya lo dirán, basta. Cristóbal Solís y Lucrecia López tienen el honor de invitarle a usted y apreciable familia a celebrar los 15 años de su hija, Deni Seleni Solís López. El día sábado 26 de octubre del presente año, desde las 9 de la mañana para las 4 de la tarde. De las tamitas y los caballeros representativos de esos añitos que Deni empezó a tener cuando vino a este mundo. Y hoy entonces, Deni ya no va a venir como cuando era bebecita, sino que va a venir ya todo, una niña, quienes hoy también dirán adiós a esa niñez y va a venir también con emociones a esperar esa adolescencia. Bienvenido Tony. Así que, fuertes aplausos a nuestro conductor de este programa de los 15 años de Deni Seleni Solís. Con ustedes, Tony Yas. Buenas tardes para ustedes, qué placer estar compartiendo esta tarde especial. Pues creo que nos vamos a quedar por acá en una esquina, no vamos a... vamos a tratar de meternos por acá. Tómenme un ratito acá, por favor, esto. Muy bien. Entonces, mientras que él haga unos arreglitos, haz que aguante sus nervios. Ya la princesa ya está por llegar. ¿Sí? Oigan ustedes por ahí el rumor del helicóptero. Oye, ¿verdad? Ya va a llegar ya. Entonces, aquí Tony pues va a hacer estos arreglos. Para poder entonces ver la entrada de la guapísima cumpleñera. Y también de Rosemary. Así que, usted ya lo sabe, ¿verdad? Que son dos guapísimas cumpleañeras. Así que, gracias realmente a CIPA TV, canal 14, por llevar esta información. Saludos entonces cordiales para Cristóbal Solís y familia. También para mis hermanos que están allá en Libra. Para mis amigos y todos ustedes de esta comunidad que están allá en la Unión Americana. Así que, felicidades. Y hoy entonces, como ustedes ven, este salón tan engalanado. Pero también me adelanto en decirles a ustedes, amigos, que nos trabajan allá en la Unión Americana. Que ya muy pronto, ahora nuestro señor alcalde, ya nos traemos acá. Estaremos en otro sitio tan bonito, tan hermoso, tan esperado. 19 años de luchas para poder tener otro recinto más grande, más hermoso para todos nosotros. Como lo es la construcción del entechado de la cancha que está aquí al frente. Así que aplausos también para las autoridades. Para Dios, poder apoyar este proyecto, que muy pronto se va a estar viendo ya realizado. Y también con la ayuda de ustedes, para esta gran fiesta de inauguración. Quizá a mediados de diciembre. Ya para enero, ya tenemos recinto nuevo. Así que también, con usted entonces el tiempo. Muchas gracias. A ver que vengan los aplausos fuertes. A ver si me suben un poquito a este mic, por favor. Un poquito más pronto a este mic. Gracias. Muchas gracias, don Rogelio, por estar compartiendo esta tarde especial. Queremos darle la bienvenida a usted, a cada uno de los que nos acompañan, engalanan este escenario, ¿verdad? Esta tarde especial, en los 15 años de esta princesa de David. Y por supuesto también, celebrando los 13 añitos de Rosemary, su hermanita, ¿verdad? Ya que el mismo día, don Rogelio, cumplen ellas años. Así que, muchas bendiciones. Vamos a ver dónde están los chicos de Zipa TV. Vamos a llevar un saludo súper especial para cada uno de ellos. Y vamos a pedir disculpas por ahí, a que vamos a entender que nuestro salón está muy pequeño. Pero también vamos a colocar algunas sillas por acá, terminando mi valla. Así que, muchas gracias para ustedes. Qué placer estar compartiendo esta tarde especial. Vamos a pedirle ahí, a el de la consola, al chico del audio, que nos regale audio acá, por favorcito. Le vamos a agradecer mucho. Eso. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias, de verdad. Le agradezco muchísimo, también a usted por estar compartiendo. Así que, nosotros, yo quiero que usted se quede acá conmigo. Nosotros vamos a estar compartiendo un ratito también, ya que tenemos otra actividad. Pero, mientras tanto, pues, le deseamos muchas, pero muchas felicidades en esta nueva etapa de su vida. A la señorita, ya cumpliendo 15 años, esta tarde súper especial. Así, vamos a dar inicio esta tarde especial, mi gente hermosa. Antes de verlos, yo, por favor, quiero pedirle fuertes aplausos a mi valla de honor de esta tarde, por favor. Que vayan a encalanar a la hermosa princesa. Muchas gracias por estar compartiendo. Y me gusta que la gente esté despierta, porque si estamos aburridos, pues, que feo va. Pues, si no aplaudimos, nos enfriamos. Yo sé que hay frío, pero más que frío, hay calor humano. Así que, esto está, pero buenísimo. Claro que sí. Bueno, vamos a dar inicio. Así que, vamos a llamar a nuestra primera pareja. Esta tarde es súper especial. Saludos especiales ahí a los chicos que vienen desde lejos, llevando la transmisión en vivo. Y, por supuesto, también al papá de la quinceañera y de nuestra otra chica, el que está cumpliendo 13 años. Muchas felicidades para ellos también, para la mamá que está allá en ese pedacito de tierra en Boston. Señoras y señores, vamos a recibir a la primera pareja esta tarde súper especial. Ella es Rosemary Solis Adolfo de León. La acompaña. Bienvenidos. Que vengan los aplausos. Muy bien. Así que fuertes aplausos para ustedes. Excelente. Muy bien. Tome su tiempo. Queremos que usted también disfrute esta tarde súper especial. Así que, nos rojen. Nos encalanan, de verdad, haciendo honor a nuestra hermosa quinceañera esta tarde. Bueno, chicos, pues, sí, muy buenos para hacer estos pasos. Aquí damos, pues, esa bendición a Dios también por estos jóvenes tan que entusiastas. También queremos llamar a la segunda pareja, así que llamamos a la señorita Alida López, acompañada de su caballero Néstor Solis. Que vengan los aplausos. Esta tarde especial. Qué hermosa. Parejas muy hermosas que engalanan este escenario a Roger y toda la familia, amigos que están presentes esta tarde súper especial. Así que, muchas gracias a usted. Vamos también a llamar a nuestra tercera pareja. Ella es la señorita María Solis. Y lo acompaña, por supuesto, el joven Aníbal López. Bienvenidos. Estos aplausos para ustedes. Se imaginan, Robin, cuando entran a nuestra quinceañera van a ser muchos, pero muchos más aplausos. Así que, cuiden esas manos. Pero, esos aplausos sean más fuertes. Yo sé que nuestro corazón está contento. Pero mucho más, Cristóbal y su esposa. De un lado lejos, pero están también contentos. Claro que sí. Así que, es un placer enorme estar compartiendo. Y, por supuesto, saludos especiales a los padres de nuestra hermosa quinceañera. Vamos a llamar a nuestra cuarta pareja. Por supuesto, ella es la señorita Priscila Barrios. Acompañada de el joven Jorge Mámaca en esta tarde especial. Que vengan los aplausos para los chicos. Muchas gracias. Excelente para ellos. Es verdad que qué placer enorme estar compartiendo con Roger y con usted. Y, por supuesto, con esa gente hermosa. Vamos también a invitar ya a nuestra próxima pareja. Así que, nosotros vamos a llamar a esta plataforma a la señorita Lucy Robles. Acompañada de el joven Josué Kulajay. Buenas tardes para ustedes. Chicos, bienvenidos. Acompañada de los chicos. Acompañada de los jóvenes jóvenes. Excelente tarde, don Roge, vertiginosa que Dios nos ha regalado lluviosa. Por supuesto, tenemos que estar agradecidos por lo que él hace y sigue haciendo en nuestras vidas. Pero imaginemos, esa lluvia también de bendiciones para esta familia y para la cumpleañera. Así es, vamos a llamar a nuestra próxima parejita, parejita número 6. Así que, ella es Vanessa Macario, acompañada del joven Pedro Martínez. Buenas tardes para ustedes. Que vengan los aplausos. Si podemos, podemos aplaudir. Claro que sí, podemos. Podemos aplaudirle a estos chicos. Ya que queremos agradecerle, don Roge, porque ellos han estado también en el ensayo. Y no solo eso, sino también están engalanando esta tarde hermosa. Que pues, nuestra quinceañera también va a estar muy contenta, ¿verdad? Muy feliz. Así que nos vemos ahí también, ahí con esos ensayos. Y hoy, pues, lo están haciendo mucho más mejor. Así que, felicidades jóvenes. Vamos a llamar a nuestra última parejita. Vamos a llamar a Helen Barrios, acompañada de su caballero Pablo Solís. Bienvenidos. Buenas tardes para ustedes. Y claro que sí, se les agradece profundamente el simple hecho de estar participando. Muchas gracias a ustedes. Don Roge, vamos a llamar a unas personas también muy, pero muy importantes. Yo le voy a dar a usted el privilegio, la oportunidad para que, pues, pueda llamar a estas cinco personas, personas acompañados y acompañada de personas muy especiales. Así que nosotros, pues, vamos a darle la bienvenida, gente hermosa, público presente que está hoy mismo. Vamos a darle fuertes aplausos a los tíos de la quinceañera, a los hermanos y a las hermanas del papá de la quinceañera. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, tenemos también ese gran ingreso a acompañantes como es la familia. Recibimos con fuertes aplausos a Joaquín Solís y su acompañante, Violeta Ojoy. Bienvenido. También tenemos que más llegar en estos momentos, Jeremías Solís y Manuel López. Muy bien, claro que sí, le damos la bienvenida. Le vamos a pedir que se queden en la bahía. Ahí enseguida, muy bien. Gracias por estar compartiendo. Y también, viene también, Luzvin Solís y Yuri Solís. Fuertes aplausos, mi gente hermosa, esta tarde. Así que con aplausos nos va a salir ese frío, don Roque. Así es. Viene también, Leonardo Solís y Carlos Solís. Guadalupe Solís, Hermin Solís. Así es entonces esta gran familia de la señorita Quinceañera y también de la niña que cumple sus 13 añitos. Tony, ¿a tiempo con usted? Claro que sí, nosotros seguimos compartiendo esta tarde súper especial. Muchas gracias. Gracias y los aplausos son para la bahía de honor en esta tarde súper especial. Muchas gracias. Señoras y señores, también vamos a recibir y les vamos a pedir a estas próximas personas hermosas que nos acompañen. Pero hasta acá, donde estamos nosotros, don Roque, vamos a hacerlo así, ¿verdad? Vamos a llamar a los abuelitos de nuestra hermosa Quinceañera. Esta tarde nos engalana, por supuesto, doña Dorotea de León, don Francisco de León. Por supuesto, ellos son los abuelitos de nuestra hermosa Quinceañera, don Roque. Bienvenidos, que vengan los aplausos. Los voy a invitar que se vengan para acá, los abuelitos. Vénganse, vénganse, vénganse para acá, vénganse, vénganse para acá. Hasta acá donde estoy, hasta donde me puedan encontrar. También vamos a invitar, vénganse, don Roque, vamos a invitar a doña Felicita López, por supuesto. Y a don Victorino López. Bienvenidos. También a ellos los vamos a invitar hasta acá. Vénganse, doña Felicita. Victorino, ¿qué más lo acompaña? Vénganse para acá. Allá me dan la vueltecita. Y nos vamos a quedar por ahí, ¿les parece? Y si no, pues nos quedamos acá enfrente. ¿Les parece? Sí, un poquitito más para allá, viendo para allá, quédense por ahí para mientras. En coles, por ahí nada más. También ustedes y nosotros nos vamos a ir corriendo un poquito. Así que también vamos a llamar a esta plataforma, a tarde súper especial, que Dios nos ha regalado a los padrinos. Vamos a invitar a don Nelson López y a doña Lucinda Robles. Bienvenidos. Fuertes aplausos para estos padrinos de la quinceañera, Lucinda Robles y Nelson López. Muchas gracias a ustedes por estar compartiendo. Bueno, nos vamos pegando un poquito para acá, si gustan. Vayan, les voy a dar un poquito a la espalda. Van a perdonar ustedes, pero no hallamos ni para dónde irnos. Y si me voy encima del pastel, pues, ¿qué vamos a dar, verdad, don Roger? Y vamos a recordarle, esta tarde, mi gente hermosa, no nos podemos ir. Yo lo voy a decir. Hay cena, hay café, hay pastel, chocolate. Que vengan los aplausos para la familia que ha organizado este evento. Muchas gracias al nombre de Dios. Que leo oportunidad también a estos padres de poder celebrar estos quince años a Demi Selena Soles. Muy bien, ahora sí, señoras y señores, vamos a recibir lo más bonito, lo más hermoso que es, por supuesto, don Roger, la palabra de Dios. Dios, a pesar de lo que soy, a pesar de mi rebeldía, por supuesto que yo estoy agradecido por lo que Él ha hecho. Y por supuesto, su palabra dice que siempre Él nos va a proteger y nos protege donde quiera que estemos. Vamos a recibir a los pequeñines. Vamos a recibir a esos chicos que me llenaron de mucha alegría cuando estuvimos, pues, ahí un par de minutitos ensayando. No ensayamos mucho, pero la verdad que lo hicieron excelente. Así que, don Roger, vamos a recibir un fuerte aplauso a los pequeños, ¿verdad? Y en primer lugar tenemos la Santa Biblia que nos porta Anderson Solís. Bienvenido mi pequeño Anderson con la Biblia. Aplausos, por favor. Aplausos para la palabra de Dios. Eso, véngase papayito lindo hasta acá, papito lindo, acá. Yo lo quiero acá, hasta acá los quiero. Así que usted véngase con calma, tome su tiempo. Tenemos hasta las 12 de la noche. Vamos a recibir también, don Roger, a nuestra segunda participante. A nuestra segunda, no es parejita, creo que solo viene. Vamos a recibir el rosario, don Roger. Así que recibimos el rosario y lo porta Davidson Pamaca. Bienvenido. Más arriba, papito. Eso. Más arriba, papito. Suba, papi, suba. Móltese, móltese. Eso. Cuidado, papito. Pues ya decíamos que bueno de que viene también el símbolo del Santo Rosario. Eso, ahí saludando. Lo dice también la Biblia. Vamos a seguir esta tarde súper especial y también, por supuesto, viene algo súper especial que nuestra hermosa quinceañera va a portar siempre. Vamos a recibir con fuertes aplausos a Sureidi Solís, portando el anillo. Bienvenida a mi chiquitina. Véngase para acá, mi hija. Despacio, despacio. Yo creo que tengo bonito de que menos quisiera llegar a esos quince años, las señoritas. Y que aguardan también de que esta oportunidad fueron tú. Déjame ir en esta oportunidad. Nos imaginamos nosotros. Eso, muy bien, hija. Ustedes también, tener un anillo. Y muchos no tuvieron. Es su graduación. Y como este año también muchos. Se van a graduar en próximos días. Claro que sí. Siendo un anillo ahí elegante. Muchas felicidades, ¿verdad? Felicidades para los emprendedores. Y también, por supuesto, todo lo podemos. Todo, todo, todo. Que la capacidad está dentro de nosotros también. Y por supuesto, que Dios nos da esa capacidad. Vamos a continuar. Vamos a recibir a Jimena Solís en esta plataforma. Jimenita, bienvenida, mija. Portando la tiara. Bienvenida. Así que fuertes aplausos para mi pequeña esta tarde súper especial. Vamos por ahí otra vez, mamita. Vente, vente, mi amor. Despacio, despacio. Vamos a dejar a las niñas juntas. No, un poquitito para allá, mi amor. Un poquito para allá, un poquito. Eso, por ahí estamos. Muy bien. Ok. Eso, muy bien. Buenas tardes para ustedes. De verdad, mon Rojo. Qué placer, qué enorme privilegio estar compartiendo esta tarde súper especial con mi gente, ¿verdad? Es una gran bienvenida. Es una gente hermosa. Vamos a seguir. Tarde súper bonita. Y vamos a recibir a Arianita Barrios. Ariana, bienvenida, mija. Véngase para acá. Arianita hermosa. Vamos a recibirla con las zapatillas y con un almohadón. Así, ¿cómo la ve? Así que, vengan los aplausos. No se miran, no se mira mi pequeña, pero ahí viene. Que vengan los aplausos. Yo pienso que me voy a dar los zapatitos. Es un nuevo año. Dentro de unos 10 años ya le vamos a estar poniendo todo a la niña, ¿verdad? Así que los papás, procuren pues, para cerrar esos 15 años, esta niña. Bueno, Roge, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que los chicos puedan participar. De verdad, yo estoy muy admirado con ellos. Y con mi pequeña, ¿verdad que sí? Eso, mija, muy bien. A eso. Claro que sí. Te aplaudo y yo quiero que le eches ganas. Y el día de mañana, pues, cuando yo cumpla 15 años, me vas a representar. ¿Sale? Muy bien. Ok. Vamos a seguir esta tarde súper especial. Y, por supuesto, vamos a recibir lo último y lo primero que esta niña hermosa, pues, creo que tuvo en su vida. Le cuento algo. Yo nunca tuve una muñeca. Menos yo. De verdad. Se me hace que sí. Vamos a recibir a Zulby. Cuando cumplió 80 años, se tuve una. Zulby, Salice, bienvenida. Portando la hermosa y última muñeca. Haciendo parte de aplausos para esta muñequita. Se vean también. Llegando con otra muñeca. Despacio, mi hija. Despacio. Toma tu tiempo. Levántalo un poquito para que pueda ver esa hermosa muñeca. Vamos. Así. Y, por supuesto, si usted puede aplaudir, aplaudamos. Esta tarde súper especial. Estamos contentos, hombre. No vamos a hacer tan... ¿Verdad? No mucho me gusta estar aquí. Y damos, ¿verdad? Aplausos. Pero la verdad que los niños se lo merecen. Muy bien, mi hija. Bienvenida. Bueno, señoras y señores. Hasta aquí llegamos. Se corrió la quinceañera. Pero mientras tanto, vamos a abrirle paso. Vamos a regar pétalos de flor, pétalos de rosas. Hermosas. Para esta hermosa quinceañera caminar hasta acá a esta plataforma. Vamos a invitar a Amy Barrios, abriendo camino con pétalos de rosas. Esta hermosa tarde. No rojo. Bienvenida. Vamos a darle fuertes aplausos a Amy Barrios. Se imaginen las señoritas. Eso, mija. Todos esos pétalos ahí, abriendo las árboles. Amy puede estirarlo lejos y Amy puede ser tíralo, tíralo, mija. Disfruta esta tarde también tú. Así que no tengamos miedo. Mira, te va a sobrar. Si te sobra, te vas para atrás y te vienes hasta que me lo termines. ¿Cómo la ves? Eso. Ok, bienvenida. Pues también hasta donde vaya nuestra hermosa quinceañera, ¿verdad? Don Roja. Así que bienvenida. Por supuesto, esta tarde Amy Barrios. Muchas gracias. Por acá nos vamos a ir colocando. Muy bien. Tira más, mija. ¿Por qué te sobró eso? A ver. ¿Por qué te sobró eso? Tíralo, mija. No te preocupes. Ahí para los chicos. Acá, mira. Otros para allá. Para disfrutar, por supuesto. La entrada triunfal de nuestra hermosa quinceañera. ¡Arroje! ¡Vamos a la vez! ¿Quién viene? Pues arrojeñemos. Ayúdanos, gracias a todos. Buenas. Esta quinceañera va a ser una salpombra. Respeta a los de rosas. Así que nosotros estamos muy, pero muy felices compartiendo, por supuesto, con los chicos. También llevando imágenes en vivo a través de Zipa TV, canal 14. Me parece, o no, no, no. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Excelente tarde, pero ustedes muchas gracias por estar compartiendo. Vamos a tomar tiempo porque los cohetes terminan de aquí a media hora. Yo pienso que esta salpito es para la salada de sesión. Porque creo que ya tenían suena. Así que prepárenme esas palmas. Yo les envío en breve a nuestra quinceañera, acompañado en el joven. Vamos a estar aquí. Ahora que sí, tiene una bonita muy, pero muy hermosa. Así que vamos a brindarle fuertes aplausos esta tarde a todos ustedes. Señoras y señores, con los fuertes aplausos a nuestra valla de honor y, por supuesto, a los abuelitos, a los papás, ¿verdad? Que están allá en Estados Unidos. Les llevamos un saludo a los padres. Así que saludo entonces a Cristóbal y a su esposa y demás familia quienes están allá en Estados Unidos. Y también quiero pedirles a ustedes que le den fuertes, pero fuertes aplausos a nuestro Dios, el creador de todos y de la quinceañera. Que vengan los aplausos para nuestro Dios. Ok, mi gente hermosa. Si usted es tan amable, si no se queda en su lugar. Si nos podemos poner un poquito de pie ya, nos cansamos mucho tiempo. Nos ponemos un poquito de pie, un ratito. Vamos a recibir a nuestra quinceañera si usted desea. Muchas gracias. Muy gentil de su parte. Y nosotros vamos a recibir a esta tarde a la hermosísima quinceañera, por supuesto, don Roge, el doble dea Solís. Bienvenida, mija. Vamos a recibirte, por supuesto, con fuertes, pero fuertes aplausos. Esta tarde. Acompañamos con estas palmas. Acompañada de su caballero, hermosísima, y por supuesto, es una tarde especial. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Qué rápido y a quince años no puede ser. Y pensar toda la alegría que nos has traído. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merece. Como si jamás te mirarás, ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Vamos a brindarle fuertes aplausos a esta princesa hermosa esta tarde. Divina, claro que sí. Eso. Amy, para ti. Y cuando ya no sepas que yo me desvelo por ti. A mí, si te falta algo, no puedo dormir. Y me asusta como el mundo vive el día de hoy. Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merece. Como si jamás. Como si jamás. Y me marecharás. Y me marecharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Como si jamás. Como si jamás. Siempre verás. Mi pequeña Oye Como si Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no Derecía Como si Jamás Y si marecharás Ojalá Pudieras Pedir De que ya Como Estas Marias Así que Vengan los aplausos Y esas Esos Estos Que están Cortando Usted lo puede Recoger Le diremos Un recuerdo Si o no Con los aplausos Para que Estarán Estarán Que les Vienen Cortando También Esa Simple Así que Buenas tardes Para ustedes Que vengan los aplausos Fuertes Todavía Para esta Princesa Hermosísima Salve Buenas tardes Especial Tarde cosa Que Dios Que Dios Nos ha Regalado Que Dios Bendiga Esta nueva Etapa De tu Vida Damien Van a Venir Muchas Penas Dolores Que le puedo Decir A Don Roji Un simple De cosas Pero por supuesto Quiero que mires Siempre Hacia adelante Y que nada Te detenga Es una tarde Especial Para compartir Con toda la familia Con tus amigas Y por supuesto Con todos Tus amigos También Como si De arriba Me dieron Demasiado Como un Entregar Lo que no Crecí Como si Jamás Te marcharás Ojalá No hubieras Enpedirme Que llame Por favor No lo deseas Más Siempre Serás No crees Más No crees Más Así que Muchas felicidades Para ti Mija Que placer Enorme Estar compartiendo Quiero que disfrutes Siempre te lo he venido Diciendo Perdone No quiero ofender A nadie No importa Si alguien Se va Sin comida O sin pastel Se le invitó Discúlpeme Así soy Pero quiero que disfrutes Tu día Hoy Mañana Y siempre Olvídate De lo que está A tu alrededor Olvídate Si tus caballeros Hicieron o no Lo hicieron bien Quiero que disfrutes Esta tarde Especial No crees Calvás No 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 Que vengan los aplausos fuertes Por favor Muchas gracias Caballero Le agradezco mucho Le voy a pedir Que tomen su lugar En la parte de abajo Gracias Muchas gracias Mija Que placer tenerte Mira Costó mucho Para que llegaras hasta acá No solo esta tarde Si no Le has costado a tus padres A tu abuela A tus abuelos Mira yo no soy nadie Para decir Que es lo que tienes que hacer Es tu vida Pero quiero que sepas Que vienen cosas difíciles A tu vida Mija Te van a romper el corazón Vas a llorar Te vas a revolcar Y a veces Solo tu almada Es la que va a saber Que es lo que está pasando Solo tu almada Es la que va Va a sentir tus lágrimas Pero mientras tu aprendas A contar con tus abuelos Con tus papás Vas a ver que todo va a cambiar Créeme Mira Mira Yo tal vez Mucha gente Al igual va a decir Ah pero si Que consejo Si ni casado está Claro que no Pero mira mija No te estoy diciendo Que lo hagas Yo desde pequeño Y ahí está mi madre Hoy presente acá Desde como a los 13 años 14 Yo tuve mi primera novia Ah disculpe Pero le pedí permiso A la mamá Le dije Fíjese que yo quiero estar con él Pero fíjate mija De que eso De que estemos escondidos por ahí O de que te tengan atrancado En cualquier paredón Creo que eso es malo Camina con la frente en alto Mija Y el día Claro que si va a llegar El día de mañana Que te vas a enamorar Que te vas a casar Pero por supuesto Todavía te faltan Como unos Ya poco Ah don Roge Como unos 25 años Que vengan los aplausos Para esta hermosa princesa Mija Oye La verdad don Roge Yo soy así Si no te gusta Pues yo ya me voy a ir Mija Pero de verdad Quiero saber Cómo te sientes Cómo estás Y son unas dos palabras Nada más No vayas a agarrar media No vayas a agarrar media Que mi padre No está a agarrar media Pero yo sé que Ellos me quieren Y de verdad Están neos Gracias Eso mija Eso mija Llora mija Llora Llora Llore lo que usted quiera Ría lo que usted quiera Y si los zapatos le hacen Yo se lo dije Si los zapatos le estornan Quítese Si el vestido No No está a agarrar media 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 Bueno yo creo que En la vida así es Que no quisiera estar Al lado de sus padres Pero el destino También Hace De que los padres Se separen de los hijos Pero están luchando también Para ellos Quiero decirles Estaban meditando Salen Salen Cuando estabas cortando La cinta Yo dije Así es la vida Hubo bastantes obstáculos Para llegar a estos 15 años Y cada Corte de cinta Yo venía Describiendo Así también En la vida Aquí en adelante Tiene que cortar Los tropiezos Que le puede haber En la vida Y llegar Como llegó acá Libre Pero todo eso Lo va a hacer ¿Con qué ayuda? Con ayuda de Dios Con ayuda de nuestro Dios Aplausos Para la quinceañera Y para nuestro Dios Mijan quiero que te la pases De lo mejor Mira Allá hay pasteles Come Vas a compartir Con toda tu gente Con tus amigos Y con toda Mira hay una Hay muchas canciones Para ti Pero por supuesto Ya hoy También queremos agradecerle Ahí a los chicos Del grupo Que vengan los aplausos Para los chicos Que nos visitan Desde Desde San Miguel Estago acá Ahí a mi buen amigo Y por supuesto Muchas felicidades Quiero decirles Que tocan excelente Muy bien Así que Yo quiero invitarlos Desde ya Para cuando yo Me muera Bueno Muchas gracias Gracias por estar Gracias por estar compartiendo Acá también Muchísimas gracias Ahí a los abuelitos A los padrinos A cada uno de ustedes A mis caballeros A mis pequeñas damas De verdad que los voy a extrañar muchísimo ¿Oyeron? Mucho Más a la pequeña Que está sentada por allá Yo me voy Con permiso El tiempo con ustedes Muchas gracias Un aplauso para Tony Pero por compromiso También Abandone Este escenario Así que entonces Vamos a continuar Con nuestro programa De esta tarde Voy a dejar al tiempo A nuestra hermana Dorotea de León Que nos tiene también Palabra De bienvenida Así que Bienvenida hermana Con esas palabras De bienvenida A nuestros invitados Primeramente A Dios Que el Señor lindo Nos ha dado Otro día más Y esta linda tarde Que estamos Pues bien lindo Que nos dio Dios Nuestro Padre Que está en los cielos Porque nos dio Una tarde linda Aquí doy gracias A los ministerios Del canal A los hermanos Todos que me anden Compañando esta tarde Por cumpleaños De Seleni Pues no tengo Ni como pagarlos Todos que están Compañando Pero de Dios Van a recibir Todos También yo Pido también A Seleni Que ella está cumpliendo Sus 15 años Me siento Un poco triste A como yo me siento Pues También ella se siente Así Estar ella Creciendo a mi lado Hace Cuatro años Que le dejó su mamá Pues A como nosotros Nos sentimos aquí Así Así está la mamá Ya Yo ya me imagino Como ella lo miró A sus 15 años De Seleni Y si ella No tuvo palabras Para agradecerlos Todos Los que nos están Los que nos están Acompañando esta tarde Yo ya me imagino Que siempre Ella Siente un movimiento En su corazón Porque No está A su madre A su lado Ni a su padre Pero doy gracias A Dios Que les tenga Bueno irse allá Porque Por celebrar Sus 15 años Que Nunca Deseaba yo Que iba a hacer esto Mire que ahora Mire la actividad De Seleni Pues es Y solo Seleni Voy a mirar Quien sabe Dios Si Dios Me va a dar Más vida Estaré mirando A mis nietos Que tengo más Y esta Karima también Agradezco mucho También Dios Que le ha dado Sus 13 años Y Seleni Sus 15 años Yo le agradezco Mucho a Dios Que ellos Han crecido A mi lado Ya lo tengo A la niña aquí De 15 años Y a Karima 13 años Que ella se quedó De 4 años Y ella se quedó De 2 años Entonces Ellos Tienen ese Morimiento Pues de sus corazones Porque Cuanto falta Una madre A su lado De ellos Entonces Muchas gracias Por todos Los que están aquí Acompañándonos Esta tarde Y también Doy gracias A todos los que están En el norte En que nos están Viendo Todas estas actividades Hasta Mari Alfredo Canatao Y mi esposo Y Cristóbal Te agradezco mucho Y Grecia Por celebrar Sus 15 años De Seleni Yo nunca pensé A todos los que nos acompañaron Ahora Haz que bienvenido hermano El tiempo Es para usted Y enseguida Y enseguida Va a haber otro acto También con estos jóvenes Amable Concurrencia Hermanos En Cristo Jesús Para todos Muy buenas tardes Es un gran honor Para mi persona Poder dirigir Palabras De oración Hemos Culminado La parte Cultural Que todos Pudimos reír Aplaudir Pero en este momento Voy a invitar A cada uno De ustedes A que Nos pongamos De pie Le vamos a agradecer Al Rey de Reyes Al Señor De Señor Por estar con nosotros Hoy En esta Hermosa tarde Bendiciendo A esta Hermanita 15 años De vida Que un día Un año Se cumple El otro año Ya van a ser 16 años Entonces Invito A cada uno De ustedes Según Su creo Según Como puede Agradecerle A Dios Porque tu Dios Es mi Dios También Así es de que Invito A que nos pongamos De pie Y como les decía Hemos Reído Pero llega un momento Muy especial Quiero decirles Hubieron cohetes Hubieron risas Pero vamos A invitar A un minuto De silencio Y ahora ¿Por qué? Ha pasado De muerte A vida Un familiar De ellos ¿Quién? Jaime Benedicto Solís ¿Sí? Era Familia De ellos Entonces Invito A que Podamos Llevar Este minuto De silencio En memoria De Jaime Benedicto Solís Y Iniciamos Muchas gracias Como les decía Según su credo Podemos agradecerle A Dios En este momento Nos vemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendito Dios Amantísimo Padre Tú que estás En tu trono De gloria Y estás En cada uno De nosotros Hoy Queremos Agradecerte Mi Dios Amado Por esta Oportunidad Por este Recinto Donde hoy Has permitido Que nosotros Podamos Estar Conjuntamente Agradeciéndote Por la vida Que nos has Regalado Por esa Lluvia Por el aire Que respiramos Muchas gracias Señor También Señor Agradecemos Porque tú Le has Permitido A esta Familia Poder Celebrar Los 15 Años De esta Hija Agradecemos A estos Padres Agradecemos A estos Abuelos Agradecemos A estos Contivos Agradecemos A esta Familia Que nos Ha Invitado Para poder Compartir En esta Tarde Muchas Gracias Mi Dios Amado Venimos También Señora Abra Merve